Ustedes saben que el hombre, por los regulares, el hombre que tiene más de 30 años, ya el hombre que ha vivido, tiene cierta experiencia, tiene trabajo, tiene esto, siempre enfrenta los mismos retos. El reto de la familia, levantar a sus hijos, mantener a su familia consistente, el reto de la casa, tener su techo propio, cambio de vehículo. Esos son los retos que el hombre vive por lo regular. En ese círculo se va manejando. Ahora, este año, enero, ha traído un nuevo reto, una nueva vivencia y quizás una de las imposiciones más fuertes que enfrentará a un hombre en su vida, hacer pareja, hacer jing en pareja, el año completo. ¿Cómo así? ¿Cómo no es fácil esto? ¿Fácil? Fácil es tú decirle el 31 en el brindio a la esposa que sí, que ella dice, lo único que yo quiero este año es que hagamos vida fía en pareja. Y tú, como tú te trago, porque el 31 se presta para tú decir que estoy disparatea. Es verdad. No hay cosas que disparatee para que usen un vado en el 31. Yo declaré 20.000 cosas que el día, el mismo día primero, yo dije no, no, pero yo estaba en bici. Sí, porque el borrallo tiene el sí blandito. Sí, sí, sí. Papi, vamos para allí. Sí, sí. Y ya tú sabes, tu esposa. Vale, vale, el cheque tú me lo vas a hacer. Sí, sí, lo que lo que sea. Porque tú eres la niña. Papi, no vamos de viaje, no vamos de viaje. Sí, sí, sí. Tú eres como yo. Sí, sí. Hermano, las vacaciones más caras en mi vida las pagué yo bebiendo. Sí. ¿Cómo así? Tú sabes que nos meten gusto bebiendo. Sí, sí, sí. Y nada, que sí, que vámonos para Tailandia. No hay problema, préstame Expedia. Y ya saqué el celular. Yo puse Expedia, que nada más tengo que darle que sí. Ya, toque sí. No tengo que meter la tarjeta. Aceptar, aceptar, aceptar. Aceptar, aceptar, aceptar. Yo pago un viaje a Tailandia en enero del año pasado, para noviembre. Oye, eso. ¿Cuánto para, güey? Tú vas para Tailandia. Y te pago. Y yo ya ahora. ¿Y te fuiste con ella? No, ¿y cuándo? ¿Con quién? ¿Con quién? Con ella. Con el grupo de amigos. No con la persona que te motivó. El grupo de amigos, me fui con ellos, con ellos, con ellos. Amigos es logro en la gente. Y después que me di cuenta, bebiendo, fue el más, pero de verdad, pero uno no puede beber. Después, cuando veo la vaina, tres semanas en Tailandia, ¿qué diablo estaba yo pensando? ¿Qué tú ibas a hacer? Oye, y tú no viste. Pero el que vive allá no encuentra que hacer tres semanas. A la semana yo me quería tirar por un de las manos. ¿Y tú no viste el video del tíger ese que salió ahí llamando al amigo? Que le dice, oye, fulanito, dime, y los 10 mil pesos de la noche, ¿tú me lo tienes ahí guardado? Dice él, no, pero era que tú le estabas repartiendo ahí cuartos a todo el mundo. Hasta en seguridad le mandaste un gol. Y no se puede beber. No se puede beber. Entonces, a propósito de esto. Y le salió por un millón de pesos. Tú vas a calcular también lo de. No, yo te lo puedo decir. Este es claro. Me salió el 25% del viaje tuyo a... Cuidado, cuidado. Sin daño. Haz tu cosa sin daño. A ti te salió... Ya, 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 hermano, ya. Por favor. ¿Y qué es un meter mil dólares para ti? Pero déjenme a Manolo tranquilo, no, ahora, mete mano. Claro. Señores, peleando en pareja. La gente que yo estoy aquí para defenderte. Como debe ser. Mire, entonces le decía que el 31 el hombre aceptó pensando que enero no iba a llegar. Ahora llegó el medio arrancado, la vida fui en pareja. Yo le traje los consejos a los hombres. Ya que no hay forma de que usted se quite eso porque te pusiste a disparatear. Entonces, yo te traigo los consejos para que tú sobrevivas a la vida fui en pareja. Dele. Lo primero, recuérdale a ella que lo tuyo es pesa y lo de ella es cardio. Aunque lo tuyo también sea cardio. Aunque tú te magos lo que ella, dile. Acuérdate que tú debes hacer cardio y yo voy a hacer pesa. ¿Qué hace eso? Que aunque esté en el mismo gimnasio, te hay como la pila de los controles. Uno para arriba y el otro para abajo. Porque es verdad que van a estar en el mismo gimnasio. Pero mira, tú coges una manguerda y tu esposa al lado con otra. A los 10 minutos tú quieres darte con la manguerda tú mismo. ¿Pero por qué? Porque la esposa, mira, algo que sucede mucho. Los gimnasios la mayoría, no entrenadores, pero tienen asesores que te dan asistencia. Ese muchacho que está ahí tiene 10 años estudiando gimnasio. Adivina a quién la esposa quiere que le corrija como ella le da la pesa. ¿A quién? El marido. Un hombre que no sabe que está ahí por ella. No, pero ven, córreme tú, mi amor. A ese joven se le está pagando para esto. Pero ayúdame, Orquídeo. Orquídeo, ayúdame. Prío, ¿por qué tú no quieres? Mi amor, pero él está de asesoría. Entonces, tiene que buscar que ella entrele por un lado. Y tú ven con él, porque mínimo es una hora junto que va a pasar ahí. Con calor y cómodo. Se le va a levantar la pesa tuya y la bella. Ayúdame, ayúdame. Y uno siempre se pone en una posición para uno mirar a la flaquita que está atrás. Además, tú sabes que la mujer te desafía. El manual, hay unos gimnasios que tienen un manual de entrenamiento para los que están comenzando. Y el manual dice que la barra tiene que ser de 15 libras. Tú le dices, mira Epifania, esta es la barra de 15. ¿Por qué 15? Yo quiero una de 40. No hay por más. Y yo soy quien para una de 15. No me limites. Cuando ella se acuerda. Te vieron compañeros de la casa. ¿Te gusta mucho limitarme? Aquí también. Por eso yo dejé mis estudios, porque tú querías tenerme en la casa enchufada. Entonces, poseado delante de la gente. Sí. Cuando ella le da barra, tú la ves que no le sale y él habla, porque tiene la barra y la garganta. Ayúdame, pero que se te dijo que era una de 15. Incesante, ayúdame, incesante. ¿Cómo se llama? Incesante, señor Maestro. Incesante. Aunque tengan el mismo gimnasio, es como los enemigos. Uno por un lado y el otro por otro. Otro consejo. Dale. Nunca te quite las guantillas de entrenar. ¿Cómo así? Eso es lo único que te va a salvar en el gimnasio. Las guantillas no te las puedes quitar y debes comprar las de las rústicas. ¿Por qué? Porque las rústicas le molestan a la mujer en la mano. Y eso es lo único que te va a salvar. Para que ella no quiera andar agarrada de mano contigo en el gimnasio. Mi amor, los gimnasios no son para agarrarse de mano. Los gimnasios, yo no sé las plazas, pero los gimnasios, una gente sudada o entrenando, no es para agarrarla de mano. Porque no es en el conde que están. Tú tienes que estar muy en chulapa. Tómame de la mano, pero mi amor, te está cayendo. Tú no caminas sola. Además, se ve muy mal que usted, para marcar territorio, su mujer ahí, haciendo hombro, y le da un beso. Está bien. Ignacio, lleno, gente. No, no, ¿qué pasa? No vengas a cálmarlo. Lindo, 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 lindo. Tú congas esa boca llena de aminoácidos. Lo tuyo es tuyo y es tuyo donde quiera y en cualquier terreno. Obre, ¿y esa inseguridad? ¿Esa es la de la primera? Sí. ¿Cómo así? Ey, ¿por qué te vas a subir esa foto tan linda? ¿Cuál foto? Esa vida privada de él. ¿De quién? Es contigo que estás hablando. Esto es subida privada, déjalo. Está hablando contigo. No se metan en la vida privada de él, que se subió. Mira, no se ha subido ni la foto del avión. ¡Es su maldita rutina, hermano! ¿Por qué? ¿Por qué? Llevamos dos fotos pendientes. La de primera clase. Sí, muchachos. Mira, otra cosa. Es la clase de spinning. Dura la clase de spinning. Son duras las clases de spinning. No te salva a nadie, porque ese es el cardio ahora que está de moda. Los Ignacio nos dan spinning. No, no, spinning, spinning, bicicleta. Ah, ok, ok, para las pies, para las pieles. Ese es el cardio que... Al foliar la piel. No, muchachos, se va a sudar. Que más calorías. Ese es el cardio que está de moda ahora. Ya tú sabes que como quieras vas a tener que hacerlo. Mi amor, ubícate bien. La bicicleta que tú tienes que coger es la que está detrás de ella, como la que está al lado. Si tú coges la que está al lado, tú terminas detrayando la bicicleta. ¿Por qué? Porque ella te dice, ¿para dónde tú estás mirando que no estás mirando para acá? Sí, verdad. Mi amor, pero si ya estoy ahí, te estoy acompañando. Me voy a poner al lado tuyo para mirarlo también. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Que quedemos enemigos. Sí. Cógela que está detrás de ella para que tú por lo menos le dé a vista en esos 15 minutos de cambio. Que eso es el diablo, puro. Y ella te dice, no vaya muy rápido, que yo quiero volver a tener... Yo quiero tener una niña. Saludos para mi amiga Luzaira Gómez. Luzaira Gómez, que da clase de spinning en el body de Bellavista. Saludos para ella. Muy duro. Una mi amiga fita. Miren, otra cosa. Y atención a los hombres. Ya aceptaste la vida afín. Ya tú sabes que vas a ir con ella cuatro veces a la semana. No dejes que ella se mande a hacer camisetas personalizadas. ¿Por qué no? ¿Y por qué? Porque le pone atrás camisetas blancas con letras negras para que lo vea el mundo. Con una flechita que dice, él es mi coach para fortalecer mi corazón. Y tú dices, ¿por qué este edificio no se desploma? Porque la flecha. Y ella te corría, ¿no? Ponte para este lado, que para este lado que está la flecha. Exacto. Porque es un anuncio que ella lleva contigo. Y le dicen al entrenador, tíranos una foto. Sí. Y muchas veces las fraulelas son iguales. Sí. Igualita. Y dice, el mío siempre está a mi lado. Y ahora, ahora tú sabes la camiseta de Chapulín. ¿Cuál es esa? Tú sabes que todo el mundo conoce la camiseta de Chapulín que trae un corazón. Sí. Ella se manda a hacer dos camisetas con dos medio corazón. La Chapulín, la Chapulín. Entonces, ella te lleva con lleno. Estás al revés de este lado que tú. Oye. Qué lindo. Oye, tú suba a uno de los guisos haciendo fuerza. Que camine del lado que es para que el corazón se junte. Mi amor, pero es que tú no dejaste problema en tu casa. Ya él está ahí. Que él esté ahí. Ya es un logro. Ya él. Que lo pregunten eso. Es que tu mujer es honeymoon. Dime. Tu mujer es honeymoon. ¿Qué es honeymoon? Un ser especial. No. O ningún es un ser especial. Sí, un ser especial. Por último. Por último. Óyete algo para que te salve. Como ya vas a ir al gimnasio obligatoriamente. Necesitas de un amigo que te fuera. Y que tú le digas, llegue al gimnasio. Y que él sepa que en media hora tienes que llamarte que hay un problema en la empresa. Oh. Porque la mujer quiere coronar contigo. ¿Cómo chico? Después que tienen 45 minutos en pesa. Es que ella te dice, acuérdate que tú juraste que el cardio al final iba a ser zumba. De pareja. No. Mira. No, no, no. Mira. Mira. No hay cosas más ridículas que un hombre cayendo atrás de la esposa que ella tampoco sabe. Pero ella no deja que tú te desplante alante a bailar. Y ella dice, aquí tú te lo tengo, tía. Y lo bueno es que ese día van las bailarinas en el núcleo extremo. Sí, sí, sí. La que saben y la que están buenas. La que saben y la que están buenas. Y ese día a tu mujer te dice, vamos a hacer zumba papi juntos. Pero una pregunta no es lo mismo. La que saben y la que estamos en el núcleo extremo. No, no, no. Pero ¿cómo así? La que está más buena no es la que más sabe bailar. No, no, no. Eso es como las estudiantes. La que más sabe no es la que está más buena. No, no es lo mismo. Entonces, lo peor de todo en la zumba no es bailar. Es que ella le dice a la instructora, agarra ese celular y dele a grabar. Tú eres gerente de una empresa y ella se le olvida. Quiere que tú salgas dando golpes y tú. Y ella te regala una cinta rosada que tú te pones en la cabeza. Sí, una venda. Yo me fui a reunir una vez con Enrique Cuelli. Enrique, mira, va a bailar, un proyecto, una vaina. Ah, sí, yo estoy en el gimnasio, coge para acá. Yo cojo para allá. Negro, estoy ocupado. ¿Qué te voy a decir? Estoy bailando zumba ahora. Espérame un minuto. Sí. Y el negro no era el único que estaba bailando zumba. Mejor que la mujer. Sí. Ese señor no se da cuenta que me deseó. Enrique, ya tú tienes dos muchachos. Ahí me gusta la zumba para poner la mano así en la cintura. Sí. Tú no sabes lo que tú estás hablando. Ahora. Eso no es zumba, mi amor. Eso no es zumba. Me encanta. Ahí me gusta hablar con la mano en la cintura. Pero eso no es zumba. Eso no es zumba. El zumba. ¿Tú sabes lo que es zumba? Por favor. Mira, Boli. ¿Qué es zumba? ¿Qué es zumba? Espérate, ¿qué es zumba? Papalote lo interrumpió. Ok, ok. Check it out. Tú sabes, hace como tres días ahí en la Ciudad Real que siempre se une toda la gente a bailar zumba. Y yo que voy a caminar, yo me meto a bailar. Y el único hombre era yo ahí. Pero lo más malo es cuando tú te cansas en zumba. ¿Cómo tú te vas que nadie se dé cuenta? Para tu zapato. Para tu zapato. Para tu zapato. Para tu zapato. Para la gente te jala. Ven que te estás yendo por la gente. ¿Cómo tú te sabes? Y tú cansado, Papalote. ¿Y cómo tú te sales de la boda? ¿Sabes qué es lo peor de la zumba en pareja? Que al final se hace trencito. Adivina quién se ponía adelante en el trencito. Tu esposa y tú que te pongas atrás. Este coheto.